Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. El 30 de enero es el plazo para que se inician las operaciones en la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sin embargo, es poco probable que se cumpla ese plazo, debido a que es necesario que se ejecuten una serie de actividades, entre ellas el entrenamiento de los controladores de tránsito aéreo en escenarios similares a los que tendrán como parte del proyecto de ampliación del Jorge Chávez, y la implementación del sistema meteorológico denominado VOS, el cual conforma el sistema de aterrizaje de precisión de dicho aeropuerto. Pues bien, un programa dominical señala que no se inaugurará la segunda pista de aterrizaje, pues la empresa Corpac, encargada de ponerlo en servicio presentaría retrasos, y principal obstáculo para que entre en funcionamiento seria que los operadores aéreos no tendrían conocimiento operar dos pistas de aterrizaje en simultaneo. El programa señala que el único responsable de ese retraso seria el actual presidente de la empresa Corpac, quien fue nombrado en el gobierno de Pedro Castillo. Pero no solo eso, también se habría retrasado en la compra de los sistemas y todavía no se lanza a concurso ni a proceso de compra. Incluso se señala que se presenta constantemente fallas en los radares. El presidente de Corpac, Jorge Salinas, ha dicho reiteradas veces que las operaciones se iniciarán en enero de 2023, pero es imposible operar sin personal de tránsito aéreo entrenado y sin el sistema de aterrizaje instalado a plenitud. De esta forma está propiciando el incumplimiento del Estado peruano respecto al contrato que se tiene con el concesionario Lima Airport Partners. LAPI expone al gobierno a una penalización a favor de LAPI de aproximadamente 500 millones de dólares. Como se sabe, el 30 de enero vence el plazo que el Estado peruano le dio al concesionario del principal aeropuerto del Perú. Después de esta fecha, el Estado debería empezar a aplicar las penalidades, según contrato, pero esto no será así, pues existe un acta firmada en la gestión del sentenciando por corrupciones viceministro Luis Rivera Pérez, que deja las puertas abiertas al concesionario para aplicar las penalidades por incumplimiento del Estado peruano. Municipalidad Provincial La Convención Estamos en el orden del 93% de 82% Lo que resta es prácticamente mínimo Estamos faltando específicamente 147 metros Tenemos un plazo de institución Tenemos un plazo de institución Tenemos un saldo de materiales Más que solo para la aplicación de la canceta asfáltica Un material de liquidación ya está en la planta Los agregados como arena y piedra chancada están en la planta Tenemos agregados para concreto Lo que sí nos está faltando es adquirir Cementes Un combustible Un combustible para la aplicación de la canceta Y para los movimientos diarios Un combustible para la aplicación de la canceta asfáltica Municipalidad Provincial de Isla La Municipalidad Provincial de Aila retomó los trabajos orientados a la construcción de la institución educativa Mercedes Mandique Fuentes Este es un proyecto integral Estamos trabajando en la segunda etapa Que comprende básicamente lo que es el nivel secundario Aquí en el colegio Mercedes Entonces lo explico Actualmente estamos aproximadamente en un 53% de avance de obra Actualmente se viene trabajando la etapa de los tarrajeos acabados Ya básicamente la parte estructural ya está en un 90% aproximadamente Y bueno, contamos aproximadamente con 40 trabajadores Todos ellos gente de Molienda Aproximadamente, bueno, está en pleno trabajo, todo ¿Se tiene una fecha más o menos tentativa en general cuando puede culminar ese trabajo? Está programado para el día 10 de abril Ahora estamos viendo bloques que entendemos son los ambientes para los estudiantes Salón de usos múltiples en el detalle A ver, tenemos pabellones con aulas para los estudiantes Tenemos ambientes de biblioteca, una sala Zoom, multimedia, laboratorios para los chicos También un área de ingreso para atención a los padres de familia Una loza deportiva y los pasadizos en común, ¿no? Para todo el ambiente y los... Esta institución educativa tenía decenas de años y estaba en un estado totalmente deplorable Definitivamente con esos trabajos va a ser el primer nivel Claro, de lo que se trata este proyecto básicamente es de mejorar las condiciones Una, de estudio de todos los estudiantes moliendinos, de la gente del lugar Aprovechar también para darles trabajo a los padres de familia Y no solo padres de familia, ¿no? Sino también a la gente propia del lugar Ah, ingeniero, y vemos que todos están con sus equipos de protección y seguridad Claro, se viene cumpliendo todo lo que es, bueno, con el tema del COVID Lo que es también la prevención Estamos con todo el tema de seguridad, cumpliendo con todos los reglamentos En todo caso, ingeniería, se han retomado estos trabajos aquí en la institución educativa Mercedes Marrique Fuentes Y a la confianza y la seguridad, que esto ya camina hasta su conclusión Que sería en todo caso la entrega de obra de la inauguración Dios mediante, cumpliendo con el apoyo de la alcaldía Tenemos que acabar con este proyecto La inversión en todo caso económica El proyecto es de 4.496.226.42 Si no me equivoco Y bueno, estamos en el plan de sacar Manteniendo, respetando el presupuesto asistente Municipalidad de Jesús María La subgerencia de obras públicas y mantenimiento urbano Inició los trabajos de la rehabilitación de veredas del emblemático Parque Cáceres Esto como parte del programa de mejoramiento urbano que se realizara en diferentes partes del distrito Es tiempo de soluciones Alomino, subgerente de obras públicas Mira, hemos iniciado hacer la rehabilitación para poder de ahí pasar a los diversos espacios públicos Parques, veredas, paseos peatonales De tal manera que podamos darle al vecino la tranquilidad para que pueda transitar de manera conveniente La primera acción que hemos tomado es el inventario de todos estos sectores Ahorita estamos en 4 parques trabajando Estamos coordinando con el área de limpieza pública y áreas verdes Para de manera sostenible trabajar no solamente la infraestructura peatonal Sino la parte de jardinería, árboles y esas cosas ¿Los objetivos? Estamos hablando de 30 parques ¿Tiempo establecido? Bueno, en realidad el desarrollo va a ser a lo largo de todo el año Pero en estos primeros 3 meses Trataremos de desarrollar la mayor cantidad posible De tal forma que vamos a tener en Jesús María en mejor situación Sin duda, que es un poco la idea y el objetivo Nada, gracias a César, te dejamos al vecino de Jesús María simplemente comentarle Es tiempo de soluciones Nos encontramos en un próximo contacto Municipalidad de Lurín Colocan primera piedra de la loza deportiva Santo Domingo de Guarangá El día de hoy de manera simbólica Estamos iniciando la remodelación de esta loza deportiva Que no solamente va a servir para los niños Pero también para los adultos mayores Que no tienen un lugar donde poder reunirse Los días justamente que hagan sus talleres Tendrán también este espacio Para que se puedan reunir Y para que puedan sacar provecho Igual manera también con los vecinos que deseen utilizar este lugar Y que no solamente sea Un espacio deportivo Sino también de reunión de los vecinos De reunión de los comandores De reunión de la población En un conjunto Lleguen otras Y ya llegaron las cosas Porque Maldicorana Volvió a contigo Y las cosas Volvieron a nosotros Igualmente Y recordaremos Todos los pueblos Todos los ciudadanos Todos los ciudadanos Para que se han hecho desarrollo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!